Música De que quise mucho no podrás negar Y que mi cariño no pudiste amar Que te di mi vida sin pedir de nada Solo me callabas me hiciste llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Que siempre el despecho no lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando Música Y quien sabe cuando te podré al lugar Muy ilusionado estaba yo contigo Música Como fui tan ciego para no entender Música Música Y yo por confiar todo me fui a caer Música 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 Solo sufrimiento disteza mi vida Música 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 Tu ilusión se ha gustado y yo contigo Como fui tan ciego pero entendé Quiero una aventura a lo que tu buscas Y yo por confiar donde fui a caer ¡Eso! ¡Qué bonito es lo bonito!